Aleluya Jesús Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya mi Señor Tú mereces la honra Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Oh Señor Jesús Oh Señor Jehová Oh Señor Jesús Aleluya Jesús Tú mereces la honra y toda gloria Aleluya mi Cristo Aleluya Jesús Aleluya mi Cristo Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya mi Señor Tú mereces la honra Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Aleluya mi Señor Señor Jesús Aleluya mi Señor Aleluya Jesús Aleluya Jesús Aleluya Jesús Tú mereces toda honra y toda gloria A mi Dios Aleluya mi Cristo Aleluya Jesús 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 Gracias por ver el video.